Desde la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, seguimos buscando a las personas desaparecidas. En este momento nos encontramos en el cementerio de Tame, en donde un grupo de profesionales está recogiendo información que permita caracterizar el cementerio y así dar con el paradero de un buen número de personas desaparecidas en este cementerio. En Arauca tenemos cerca de 2.900 personas desaparecidas y cerca de 1.000 solicitudes de búsqueda. Por eso es importante que toda la comunidad se acerque, entendiendo que la unidad de búsqueda de personas desaparecidas busca sin distinción, es decir, que no nos interesa qué hacía la víctima, no nos interesa establecer responsables, no nos interesa establecer quién hizo qué, cómo ni por qué y buscamos de manera confidencial. Por eso invitamos a toda la comunidad a que se comuniquen con el 316-287-2306 y puedan hacer solicitudes de búsqueda o quien tenga información les pueda aportar información que permita dar con el paradero de estas personas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.